Hace ya mil besos que yo no te tengo Y un mar de caricias me hacen verte lejos Por ser siempre tuya me muero de ganas De ver en tus brazos llegar la mañana Cosas de la vida me tienen distante Pero siempre sueño volver a encontrarte Decir que te quiero, darte muchos besos Y estar en tus brazos para siempre presa Soledad que todos te miran No es cosa de echarse a llorar Llegaron por tu cumpleaños Le levanta tu copa que quieren brindar Sonríe que te queda lindo Sonríe como ella ves Que hicimos la misma promesa De no separarnos Pero ya lo ves Tengo muchas ganas De ir hasta tu cuarto Ver si entre tus cosas Guardas mi retrato Darte mis caricias Robar tus amores Recordar muy juntos Los tiempos mejores Hoy quiero ser tuya Hoy que es tu gran noche Y que de tu boca No salga un reproche Y sentir que he sido Como en otros años El mejor regalo De tu cumpleaños Sonríe que todos te miran No es cosa de echarse a llorar Llegaron por tu cumpleaños Le levanta tu copa Me quieren brindar Y sonríe que te queda lindo Sonríe como aquella vez Que hicimos la misma promesa De no separarnos No es cosa de echarse a llorar Pero ya lo ves Sonríe que todos te miran No es cosa de echarse a llorar Llegaron por tu cumpleaños Levanta tu copa Que quieren brindar Sonríe que te queda lindo Sonríe como aquella vez Que hicimos la misma promesa De no separarnos Pero ya lo ves Sonríe que todos te miran No es cosa de echarse a llorar No es cosa de echarse a llorar Pero ya lo ves De no separarnos MIGILÓN